¿Cómo afecta el comercio electrónico a la venta de los locales físicos? ¿La crisis? Hay muchos locales vacíos en la zona céntrica de la ciudad, ni qué hablar en las zonas periféricas. ¿La evolución de los consumos de las personas se han volcado a segundas y a terceras marcas o no? ¿Y cuáles son las actividades de la Cámara de Comercio? Bueno, las medidas que están tomando al respecto. Vamos a hablar de todos estos temas con Darío Brasca, presidente justamente de la Cámara de Comercio. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo te va? Bien, gracias por acercarte al espacio, Darío. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, contanos, Darío, ¿cómo está afectando esta crisis al sector, esta caída de por lo menos 15 puntos en este año en el poder adquisitivo de los salarios de la mayoría de los sectores? Sí, sin duda es que la crisis le está afectando al comercio de la misma manera que le afecta a otros sectores de la economía también, ¿no? No es que hemos quedado excluidos para nada, en absoluto. El 2018 ha sido un año muy duro. Bueno, vos bien recién decías los porcentajes de caída que coinciden con los que nosotros también tenemos en el observatorio que realiza de manera mensual la Cámara de Comercio. ¿Cuánto ha caído el consumo aproximadamente? Sí, el consumo en unidades aproximadamente está entre un 6 y un 7% menos que el año pasado, en volúmenes de facturación ronda entre el 14 y el 20%, o sea que ni siquiera hemos recuperado, o sea, estamos a la par de lo que sería la inflación. El comercio atraviesa, digamos, una caída en su nivel de actividad y, bueno, tiene costos crecientes, ¿no? El costo impositivo, el costo de los servicios, la inflación, realmente, digamos, son condimentos que hacen que sea mucho más duro poder llevar adelante un comercio. Hay que bajar los márgenes de ganancia porque si uno considera que se calcula que va a ser entre un 48 y un 50% la inflación de este año y los salarios han aumentado entre un 32 y un 35 promedio, ¿hay que achicar este margen de ganancia con el cual trabajaban ustedes para poder seguir vendiendo mercadería? ¿Se financia? ¿Cómo se hace? Mirá, la verdad que uno como comerciante todos los días tiene que estar encima de su estructura de costo, tiene que ser lo suficientemente creativo para ver dónde y cómo y de qué manera podés ajustar para poder llegar a fin de mes y cumplir o afrontar los compromisos que uno tiene. Los márgenes de ganancia de lo que es el comercio en general son muy chicos, ¿sí? El comercio, digamos, tiene una estructura de costo, uno tiene que pagar alquiler, tiene que pagar sueldo, tiene que pagar servicios, y realmente eso es inflexible a la baja, uno puede ajustar muy poco. Tampoco en el comercio hubo un gran desprendimiento de personas, porque, a ver, el comerciante, por ejemplo, ahora ya viene el mes de diciembre, que es un mes donde uno lo espera todo el año, porque es donde se mueve un poco más la venta, y uno necesita tener personal para poder afrontar esta época del año. Que si uno lo desvincula, después tiene que tomar una nueva persona, prepararla, capacitarla, y eso también tiene un costo para el comercio, por lo tanto el comerciante hace un esfuerzo adicional tratando de mantener su planta de personal y buscando la forma de ser mucho más eficiente. Márgenes de ganancia son muy reducidos, te diría que trata a lo mejor de buscar la forma de no tener inventarios, de vender, a lo mejor de tener promociones de manera permanente, para que eso le permita captar, bueno, volumen y nuevos clientes, y bueno, de alguna manera que funcione su negocio. ¿Han recibido algún tipo de apoyo del gobierno con respecto a los precios que cobran los plásticos, digamos, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, ese porcentaje que le sacan al comerciante, que es mucho más alto que en otros países, y por lo menos países vecinos también? Mira, en realidad, Gabriel, a nivel nacional hubo ya un avance, tanto de la Cámara Argentina de Comercio, en conjunto con el Ministerio de la Producción, donde se presentó un trabajo en el cual se hablaba de la monopolización de Prisma, que básicamente es dueña, digamos, del plástico muy utilizado en Argentina, y a lo cual han llegado, digamos, que para el año que viene tiene que haber una venta del paquete accionario dividido entre varios jugadores, que eso le va a permitir una competencia mayor entre plástico, que va a beneficiar no solo al consumidor, sino también al comerciante en una baja de las comisiones. ¿Cuánto se queda una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito de una venta? Por ejemplo, no sé, esta copa, 100 pesos, ¿cuánto se queda la tarjeta? Mira, es muy difícil porque depende de cada uno de los rubros, no necesariamente es un porcentaje uniforme para todos los rubros. De acuerdo al tipo de rubro, es la comisión que te cobra la tarjeta de crédito. Pero sí, por ejemplo, existe un plan que estaba establecido, creo que el Banco Central, para lo que es la baja de los aranceles y de las comisiones, para incentivar mucho más, por ejemplo, el uso de la tarjeta de débito. También creo que bajaban del 2% o del 3%, había una baja de calada a lo largo de 4 o 5 años para que eso ayude al movimiento. Eso perjudica al comerciante porque tiene que sí o sí facturar la venta con débito, ¿verdad? O con crédito. No, no, la venta tanto de tarjeta de débito, de crédito, o sea, a ver, siempre tenés que facturar. Claro, como la mayoría de las veces no se facturan las ventas, ¿en esto sí lo perjudica el comerciante o no? No, a ver, las ventas tenés que facturarla siempre que tenés. Comercio informal es otra cosa, ¿no es cierto? El premio a la informalidad es muy grande. O sea, el incentivo que tiene cualquier, no solo el comercio, sino cualquier tipo de persona que emprenda, digamos, un negocio, le conviene estar hoy mucho más en la informalidad que en la formalidad. Lógico. Porque estamos hablando de un diferencial entre un 35% y un 40%. Entonces, si el gobierno, ya sea en todos sus niveles, a nivel nacional, provincial o municipal, no tratan de bajar el costo impositivo para que se amplíe la base y que incluso ellos puedan recaudar mucho más impuestos y va a beneficiar, para nosotros como comerciantes, nos va a beneficiar mucho más porque va a haber mucha más incorporación de comercio que van a tributar y vamos a estar en igualdad de condiciones. Sin duda que toda venta en tarjeta de crédito y débito, vos, como toda facturación, deberías estar facturándola. Darío, vos recién hablabas de los costos fijos. Sí. ¿Se puede sentar en esta época en la que hay tantos locales vacíos a renegociar, en el caso de que sea inquilino el propietario del negocio, renegociar el precio del contrato de alguna manera? Y es una variable de ajuste más que uno tiene. Sin duda es que te podés sentar a renegociar un contrato de alquiler si el comerciante no tiene la posibilidad de pagar el costo que tiene un alquiler en la actualidad. Comercios vacíos, si bien desde la institución no tenemos un relevamiento a ciencia cierta de la cantidad de comercios vacíos que el sitio local es vacío, pero cuando vos estás, digamos, caminando por la ciudad, ves muchos locales que están permanentemente con el cartel de alquiler, incluso muchos propietarios de esos locales acceden a una rebaja del alquiler con tal de no tenerlos ocupados porque si no para ellos también implica... Sí, 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 muchísimos, muchísimos también, sí. ¿Cómo se hace para sortear esta crisis? ¿Nos encontramos mejor, peor, igual que 2015, que estos años de gobierno? Es un poco política la pregunta, pero ¿cómo están y cómo piensan estar el año que viene? Mirá, el año 2018, como bien te mencioné recién, fue un año muy duro para el comercio, creo, y a nivel personal, incluso muchos pronósticos de economistas, en el 2019 va a ser un año difícil, al menos en el primer semestre va a ser difícil, todo el mundo está hablando, digamos, de que esperan el ingreso de los dólares de la cosecha, que bueno, hasta ahora el clima, viste, la lluvia nos viene ayudando, nos viene favoreciendo, o sea que eso alivianaría un poco lo duro del año. Sin duda que para el comercio, o como comerciante, como te dije recién, uno tiene que trabajar en una estructura, en reducir su estructura de costo fijo lo que más pueda, en tratar de ver cómo haces vos eficiente tu negocio, en no depender a lo mejor quizás del financiamiento bancario, en tratar de no tener stock inmovilizado, en atender bien a tu cliente para que ese cliente vuelva a comprarte a tu negocio, eso es muy importante, entonces creo que como comerciante uno está permanentemente viendo cuáles son las cosas que tiene que ir trabajando para que su negocio pueda funcionar día a día. Y haciendo esa comparación, ¿mejor o peor que 2015? Mirá, ha sido un año duro, yo en lo personal, en lo personal te diría que ha sido peor, quizás en el 2015, está bien, en otros continentes, otras condiciones y quizás todos los años no son comparables uno con otro, pero este año ha sido, digamos, muy duro porque hemos tenido una caída en el nivel de actividad, en el consumo, que realmente lo hemos sentido muchísimo. Entonces, en el 2015 sí que había un consumo mucho mayor de lo que tenemos hoy en la actualidad. Vos recién decías de que el comerciante es el esfuerzo de retanar, de no tener que despedir a ningún empleo. De estos más de 100.000 empleos formales que se han perdido en la República Argentina, según datos oficiales, ¿cuántos más o menos pueden haber sido de tu sector? Mirá, no te sabría decir con exactitud, digamos, cuántos han sido de nuestro sector. Si te digo algo te mentiría, porque no lo tenemos medido de esa manera y menos para la provincia de Córdoba puntualmente. Pero sin duda es que el comerciante, a ver, no voy a decir que no hubo desvinculaciones, porque seguramente ha habido y existen desvinculaciones, pero también uno trata, digamos, de retener a la persona por el costo que tiene la incorporación de una persona nueva y la preparación, que no es poco. Es decir, tener una persona capacitada para que pueda atender tu negocio, al comercio o al comerciante le cuesta muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y aparte dinero, ¿no? Vamos a preguntar sobre la competencia del comercio electrónico, las medidas y las actividades que están haciendo desde la Cámara de Comercio y si han variado o no los hábitos de consumo de las personas. Darío, bueno, tenemos el Cyber Monday, el Black Friday, y todas estas ventas por Internet, el e-commerce. ¿Le afecta, le compite al comerciante que esté en un puesto físico, en una galería céntrica, en un shopping? Sin duda es que el comercio electrónico es una tendencia y que ha llegado para quedarse. En muchas ocasiones termina compitiéndole a una tienda física. En algunas otras ocasiones también se presta mucho para un comercio informal, de alguna manera, y bueno, los gobiernos están trabajando para ver de qué forma pueden regular ese tipo de cosas, porque si vas por una página tradicional, normal, común y corriente, no habría inconvenientes en cuanto a la informalidad, porque operan con medio de pago de tarjeta, tanto de débito como de crédito. Ahora, si ya tenés un comercio informal que va por Facebook o algún otro tipo de herramienta, de redes sociales, bueno, eso ya complica mucho más. Pero si nos focalizamos en lo que es lo formal, como te decía, es una tendencia que ha llegado para quedarse, que compite con una tienda física, y que de alguna manera el comerciante tiene que verlo a esto como un complemento de su negocio principal, buscar la forma, las herramientas para tratar de complementarse con eso y bueno, tener un canal de comercialización más que hoy quizás no lo tiene. Darío, ¿cuáles son las medidas, las actividades que están haciendo y desarrollando desde la Cámara? Bueno, en la Cámara de Comercio estamos realizando muchísimas actividades. El año 2018, la verdad que lo hemos cerrado muy conformes y contentos por las actividades que llevamos adelante. Desde hace mucho tiempo la Cámara de Comercio viene capacitando en distintas temáticas, son inscripciones abiertas para todo público y sin ningún tipo de costo, ya sea las comunes y básicas, como pueden ser manejo de paquete de herramientas de office. También tenemos otro tipo de cursos que venimos dictando como talleres de venta, en lo que respecta a armado de vidriera, todo lo que es comercio electrónico, todo lo que es comercio por redes sociales, o sea, en la parte digital. O sea, estamos haciendo también mucho foco en ese tipo de cuestiones que le ayudan al comercio, ni hablar en lo que puede llegar a ser quizás trabajo en equipo, liderazgo, bueno, temáticas que van de todo tipo de cortes, desde la parte de recursos humanos o de personal, como también lo que puede ayudar en lo contable en un comercio. A su vez, venimos trabajando con la Universidad de Blas Pascal para lanzar el año que viene una diplomatura en gestión de comercio que va a tener inicio por allá por el mes de abril del 2019 y creo que eso también de alguna manera va a ayudar a potenciar un sector, es decir, toda aquella persona que tenga un comercio, que de pronto quiera perfeccionarse o bien que quiera aprender cuáles son aquellas variables que tiene que tener en cuenta para emprender un comercio y estar mucho mejor preparado. Bueno, con esto intentamos poder ayudarlo para que de alguna manera eviten la mortandad de muchos comercios que estamos teniendo. Hablando de mortandad de comercios, ¿colabora de alguna manera el estado del centro, el estado de la ciudad, digo, en competencia con las grandes superficies como los shopping? Además, los paros, las marchas, las movilizaciones. Sin duda que el centro es una materia pendiente que tiene el gobierno municipal y creo que también el provincial porque, a ver, todas las semanas tenemos algún tipo de manifestación, una o dos manifestaciones o tenés el paro de transporte en su momento cuando se ha dado. Entonces, sin duda que ese tipo de cosas, de alguna manera, terminan afectando el movimiento que tiene el centro. La municipalidad está trabajando en recuperar algunos sectores del centro, ya sea, digamos, cambiándole la loseta, la iluminación, bueno, tratando de mejorarlo, pero queda también mucho trabajo por delante y por hacer. Y bueno, eso no favorece mucho a una persona cuando quiere visitar el centro, tener un problema de transporte o lo que es accesibilidad. Muchas veces es más fácil llegar quizás a un shopping que están ubicados en algunos barrios que es más fácil acceder, porque tenés estacionamiento antes que llegar al centro. O la gente privilegia salir a comprar en algunos corredores comerciales en los barrios principales antes que ir al centro por todo el trastorno que eso significa. Aunque el centro sigue teniendo una oferta amplia de productos y de servicios. Yo creo que hay que ponerlo en valor al centro, tratar no solo desde el punto de vista histórico, sino también desde lo comercial, pero llámale también tener la parte de gastronomía, digamos, tratar de darle una lavada de cara, si se quiere, en la expresión para volver a revitalizarlo y que vuelva a tener el nivel de visita que requiere para que tener un centro mejor y que lo podamos aprovechar entre todos. Lógico. Darío, no quiero dejar de preguntarte sobre los hábitos de consumo de las personas. Si se han ido modificando por el aumento de los precios, si se han cambiado las marcas, si se han cambiado las formas de comprar, si se pasó el mayorista, el minorista o viceversa. Sin duda que los hábitos de consumo han cambiado. Tenemos un consumidor que es mucho más inteligente, que se informa muchísimo más a la hora de realizar la compra, que aprovecha las promociones o descuentos. De alguna manera busca la forma de estar permanentemente actualizado en ese tipo de cosas, ya sea siguiendo a través de algún tipo de red o participando de alguna tarjeta de beneficio que le permita aprovechar determinados tipos de promociones o descuentos para hacer rendir al máximo sus ingresos. Entonces, el consumo ha cambiado, el consumidor está mucho más informado y es mucho más inteligente a la hora de realizar una compra. Hay una inclinación hacia unas segundas marcas o terceras marcas que le den el mismo valor que una primera, pero que le permitan optimizar su compra. Así que yo creo que hay que seguir trabajando y tener en cuenta estos aspectos como para poder manejarlo también a la hora de generar venta. ¿Cuánto hace que viene esta tendencia de pasar a segundas y terceras marcas? ¿O cuándo se incrementó? Yo creo que en el 2018 se ha incrementado. Cuando vos tenés quizás los niveles de inflación que estamos teniendo en la actualidad y tus ingresos se ven resentidos, de alguna manera todos y cada uno busca la forma de optimizar sus ingresos. Entonces, tratas de consumir lo básico y lo que necesitas, de ver a lo mejor quizás qué marca tenés como alternativa de otra para comprar y que te dé la misma prestación en lo que respecta a valor. Pero en el 2018 se ha profundizado muchísimo más. La tendencia yo te diría que hace ya viene dos o tres años atrás.